Litros de mi vida en folio al exprimir el coco Tengo miedo en este mundo de odio de locos Yo voy tras los focos solo para no ser un blanco fácil No lo esperas, te disparan en tu parte más frágil Ser ágil no es suficiente, siente el peso de tu error Señor, aquí dicen que eres el mejor que te hable Entable conversación con un ritmo y fue mejor Pues en el peor momento fue el rap quien me echó un cable El perro es un animal y es tan adorable El hombre se comporta como tal y es despreciable En mi funeral ni flores ni que lloren por mi Que con colores alegres se celebré que me fui De la faz de una tierra en guerras para estar en paz Cuanto más tiempo estoy aquí, me doy más cuenta del dolor que veo De los gritos que oigo, que afortunados son el chiego y el sordo Vivimos a bordo de un barco hundido en la inmensidad De la irresponsabilidad de sus tripulantes Y la verdad, en esta vida no hay estabilidad Porque estamos peor que dos segundos antes Miro hacia adelante, presagio un futuro oscuro Les aseguro, no dan ganas de traer al mundo un niño Porque todo está tan crudo, todo es tan duro Demasiada violencia para tan poco cariño Nos creemos diferentes como todos los demás En este mundo cada vez más nos va quedando menos para el fin Son dos segundos que muestran el futuro en un flash Con un profundo ambiente en tono gris Nos creemos diferentes como todos los demás En este mundo cada vez más nos va quedando menos en este aforo Donde tienes que tener ojos detrás El mundo llega a su final, para frenarlo ya no hay modo En estos días tan angostos, donde recordamos profecías y funerarias ascenso a agosto Vemos lo vasto del humano matando por un estatus Ya no junta abusas, historias de Boston En esta tierra para un asesino cruel El cáncer corta más familias que una sierra a carne fresca y piel Mientras niños mueren en la guerra Diputados se encierran y se bañan en billetes de cien ¿A quién crees que ayudas? Cuando hasta tú estás al donar No doy dinero pa' que se lo queden los curas Dices, pero tú eres el mismo que es cómplice De que la iglesia sea dura y así nos pueda gobernar Hibernar Es lo que deben vetar Me refiero a esta sociedad Que asociada mental, alta no despertar A no bajar del pedestal al que se suben Con esa andumentaria no necesaria para entrar En la hectárea cuando se acepta que no esté el mundo No grite a todo volumen Sino que preferimos no escuchar Poner barrera De ser humen en la recta que consuma a los humanos Como carburante rumbo hacia el final Partiendo del principio pero sin una meta que no sea dinero Frecuentan y respetan el nivel adquisitivo Más que el incentivo de ayudar al pobre herido Que siempre en la vida fue sincero Yeah, sincero como demente y bochen Oscar P está en el beat 2009, dos segundos Mira como se mueve el mundo A lo profundo